Hola, mi nombre es Argentino Díaz y bienvenido a mi canal. Todos los que estamos desarrollando el negocio de Angway sabemos lo importante que es escuchar los audios porque escuchar los audios va formando nuestro ímpetu empresarial, va formando nuestro carácter empresarial. Escuchar audios nos ayuda a aprender de las experiencias de los que ya hicieron este negocio, de los que ya lograron los resultados que nosotros esperamos dentro del negocio. Así que es súper importante escuchar los audios y quiero invitarte a que escuchemos este audio juntos. Evita todo tipo de distracciones y concéntrate en el audio para que puedas aprovechar toda la información de este audio. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo suba un video a este canal. Listo, ponte cómodo y escuchemos este audio. Y yo les voy a decir lo que eso significa. La única compañía del mercado que la Junta de Distribudores fue primero que la compañía es Amway. Y la única compañía del mercado donde los dueños de la compañía, antes de ser dueños de la compañía, eran distribuidores, es Amway. Así que cuando a ti te digan alguien que por ahí viene una compañía nueva que viene que paga más que Amway, que tiene mejor plan de compensación de Amway, dile a ellos que por diseño eso es mentira. Porque ningún dueño va a pagar más dinero que el distribuidor, ¿sí o no? ¿Qué dueño va a poner un plan de distribución, un plan de pago para los distribuidores mejor que el que el distribuidor puede diseñar? Dime, ¿quién, quién, quién? ¿Tú lo harías? La historia de Amway es dos amigos que vendían Nutrilite, ¿ok? Y que cuando Nutrilite empezó con algunos problemas administrativos, una serie de cosas, se dan cuenta que las 5 o 6 mil personas que ellos tenían, ese negocio peligraba, ellos se reunieron y se organizaron para poder negociar con Nutrilite. Y cuando se organizaron, formaron lo que en aquel momento fue el American Way Association, de ahí que viene el nombre de Amway, American Way, el sueño americano. Estamos en los 56, 57, el comunismo está empezando a ganar terreno, se suponía que todos los países iban a ser comunistas, y ellos empiezan a crear la fortaleza de la fe en la libre empresa, en que el ser humano tiene derecho a ser libre, en la movilidad social. Tú naciste pobre, pero no te tienes que morir ahí. ¿Ve? Movilidad social. Tú te puedes mover en la sociedad, de aquí abajo a aquí arriba, por tu trabajo, por tu disciplina, por tu esfuerzo, ¿ok? Ellos se asocian, ellos escriben lo que ellos entienden que debe ser una compañía ideal, una compañía que venda productos, que sea universal, que todo el mundo tenga la misma oportunidad, que no importa tu religión, que no importa tu raza, que no importa tu sexo, que no importa nada de eso, que no importa tus afiliaciones políticas, una compañía donde los productos tienen que ser a prueba de crisis, productos que se vendan todo el tiempo, no nos interesa vender un jugo que pone el pelo bonito y que te quita la verruga, no, porque eso la gente no lo usa todos los días, jabón, desodorante, detergente, vitamina, cosas fáciles que todo el mundo usa todos los días, aunque esté sin trabajo. Que los planes de compensación tienen que ser a largo plazo, que tiene que haber dinero después que tú lo construiste, que no puede ser todo dependiendo de la venta, porque llega un momento donde tú te cansas de vender, donde tú tienes que poder construir un negocio y poder vivir ese negocio, no tienes que seguir vendiendo toda tu vida para poder vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos escriben eso y no logran que Nutrilite le diga así vamos arriba. Y dicen, pues tú sabes que vamos a hacer la de nosotros. Y consumen el primer producto. ¿Por qué tú crees que el LOC es el E1? Porque fue el primer producto que ellos consiguieron, se llamaba Frisk, le cambiaron el nombre a Liquid Organic Cleaner, de ahí se puso LOC, ok, por eso la marca se llama Legacy of Clean, porque es el legado de limpieza y sigue siendo LOC, Legacy of Clean, C, LOC, pero realmente significaba Liquid Organic Cleaner. Por ahí arrancaron, ya en el 59, para el 72, compraron a Nutrilite, le había ido mejor que a Nutrilite y la compraron, y se escribieron unas reglas donde el trato es este, ni Amway le vende su producto a más nadie que sea nosotros, ni nosotros vendemos más productos que no sea el de Amway. Ese es el trato. Básicamente, cuando tú firmas la aplicación, tú estás comprometiéndote que tú no te vas a meter en ningún otro nivel, que tú no vas a traer ningún otro producto competidor, y que Amway se está comprometiendo con pagarte todos los cuartos que tú te ganes de acuerdo al plan de compensación. No hay ninguna otra regla. Tú compres la regla y yo cumplo en los pagos. Mira, es fácil, ¿sí o no? Para nosotros, esa es una ventaja espectacular. El que la compañía no nos puede cambiar el trato porque tiene un contrato firmado con nosotros desde el 59, que para ello cambiar el plan, el board tiene que aprobarlo. Eso no lo tiene ninguna otra compañía. ¿Ves? Y tú tienes que cuidar eso. Así que, con ese paréntesis, ¿le parece bien el paréntesis? Un poquito, cápsulas informativas, ¿verdad que sí? Cássulas informativas. Mira, yo tengo un proyecto que es hablar de la historia de la compañía, por lo menos una vez al año, en algunas de las convenciones, porque la verdad es que hay un dicho allá, dice que la gente que sirve en el board se convierte en mejor socio, mejor IBEO. Y yo estoy completamente convencido porque uno empieza a entender lo que hace tan diferente esta compañía, los valores que la guían, la diferencia que es esto. Mira, todo por un ejemplo. Cuando el board, cuando nosotros no nos podemos poner de acuerdo con la compañía, queremos algo y ellos están con que no, porque acuérdate que la compañía ya hoy en día la manejan empleados, no las familias. Las compañías no la manejan, ya lo manejan los empleados, ya los viejos están retirados y los hijos de los dueños, esta es una de 30 compañías que ellos tienen. Y a veces, cuando no nos estamos pudiendo entender con la compañía, eso es increíble. Lo único que hay que hacer es buscar una revista de la compañía del 75. Mira, los dueños dijeron en el 75 que eso era lo que ellos querían que se hiciera. Cuando tú logras sacar eso, están presos. No, pues está bien entonces. Porque los valores de una compañía familiar, que no se cotiza en la bolsa, que no tiene accionistas presionando para aumentar la ganancia, sino que lo que lo manejan es los principios. Es una cosa muy grande. Y yo he estado ahí, cuando la discusión se acaba, porque se saca un documento del 70, donde los dueños dijeron que así es como ellos quieren que se haga. Eso es bestial. Eso es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Es espectacular porque tú no te has dado cuenta, pero tú estás haciendo algo que si tú lo haces bien, tus hijos lo van a heredar. Ya Michelle y yo tenemos una hija de 27 años, casada con muchachos de 28, 27, sí, 27, casada con muchachos de 28, y ya ellos están haciendo el negocio, y nosotros estamos en el proceso de unificación del negocio, de pasarle el testigo a ellos. Y es impresionante los planes que tiene Amway para eso. Eso no es como que hay negocio. Es una chulería. Son platinos. Entonces, cuando tú entiendes un negocio que está diseñado para eso, pero no solamente que está diseñado para eso, sino que ya hay gente haciéndolo. Yo conozco personas que quienes están manejando el negocio son la segunda generación o la tercera generación. Ahora estaba jugando golf con Jerry Dodd. Jerry Dodd, su abuelo comenzó el negocio en el 59. Su papá, el abuelo era Corona, el papá se hizo Diamante Ejecutivo y después lo juntó con el negocio Corona de su papá, entonces se hicieron Embajador Corona. Y ahora Jerry es Zafiro y está manejando el negocio Embajador Corona de su papá y está esperando el momento correcto para entonces unir el de él. Me imagino que lo llevará por lo menos a Diamante para entonces unir el de él con el Embajador Corona que ya viene por segunda generación. Pero me dijo lo siguiente, él tiene una hija de 24 años, él tiene como mi edad, tiene una hija de 24 años que está al 21% y me dice va a ser la primera Platino tercera generación de la compañía. O sea, el bisabuelo de ella arrancó y ella va a romper Platino. De eso es que estamos hablando. Ese es el negocio que estamos hablando y eso es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando alguien te diga ¡Esa hora no funciona! ¡Esa no es verdad! Cada vez que te ves ese frito olímpico que le da a uno porque ha hablado con 10 y no entraron y entonces entraron 2 y están desaparecidos. ¿Quién entendió el proceso? Tú entras y una vez firmas 2 o 3 y tú dices ¡Voy para encima! ¡Ya tengo 3! Y 10, 15 días después no tiene a nadie. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? Tú firmas a toda la gente cercana se rajan y ahí comienza el negocio. Tú vas a comenzar el negocio cuando tu gente cercana todos te digan que no o los que te digan que sí se desaparezcan. Yo no estoy aquí. ¿Me ves entendiendo? Entonces, cuando tú cuando tú entiendes que tú tengas algo que es más grande que solamente una pequeña que esto no es para ganarse 2 pesos esto puede ser una carrera. Michelle y yo vamos a cumplir en mayo 26 años haciendo esto y ahora es que estamos encendidos de verdad. Yo le decía aquí a mi host que uno cree que tiene visión porque ha logrado a 100 niveles y cuando yo me empecé a dar cuenta que ya mi hija tiene una niña y que ahora en marzo tiene el segundo y yo tengo dos nietos que tengo una de 9 años que ahorita se casa que esa va a tener un par de muchachos y digo espérate, espérate, espérate pero los cuartos no dan para tanta gente. Lo que tú pensabas que era mucho ahora no es tanto tú dices son cuántas familias las mías estas con dos o tres más van cinco son ocho familias ya hay que tener cuartos para que alguien se dedique a bienes raíces otro se dedique a la chiquita yo creo que va a ser veterinaria hay que poner una clínica a esa muchacha o darle capital para que compre caballo y lo crie quizá un hijo de ella es el que hace el negocio quizá de los dos hijos de mi hija el varón hace el negocio y la otra lo que quiere ser dentista hay que poner una clínica dentista porque vamos a poner a coger lucha y dice empleada hay que poner una clínica un edificio con 42 dentistas para que tener dinero para eso ya me doy cuenta que no era tanto cuarto nada lo que yo estaba ganando entonces me estoy quedando corto y estoy en la calle tirado de cabeza no, no aquí me faltan patas faltan patas y esto 23 24 patas calificadas qué cosa más grande un negocio en el que tú puedes hacer eso donde si tú entiendes que ahora lo que tiene que crecer tú no vas a tener que empezar a hablar con gente porque la gente está allá afuera y está buscando oportunidades entonces va a llegar un día en tu vida en el que tú vas a llegar a un aeropuerto te vas a montar en un autobús con todos los power y tú vas a entrar en un hotel que va a decir así Diamond Club ellos decoran la parte de entrada la parte de adelante de la entrada del hotel y por una semana tú vas a estar ahí con todos los gastos pagos te estoy hablando con todos los gastos pagos detalles por ejemplo detallitos ellos te ponen un buffet en la mañana te ponen un buffet al mediodía después de la reunión de negocio y te ponen y entonces no te dan cena te dan un voucher de 125 dólares dos noches para que vaya a restaurar el que tú hayas escogido imagínate 125 dólares por persona entonces nos sentamos a una mesa 10 gente tenemos 1250 dólares que hay que comer si bebérselo porque nos lo vamos a dejar tú ves que hay uno en la mesa sumando ¿cuánto vamos? 840 nos faltan 300 dólares dos botas de vino cuatro langotas más ¿cuánto yo vamos? ¿cuánto tú vas? ¿tú vas a dejar ese cuarto ahí? como yo le decía ayer en la actividad a los que estaban en la orientación eso no te lo van a dar gratis eso viene de acuerdo a un trabajo a una disciplina a una disciplina que la mayoría de nosotros no tenemos la mayoría de nosotros hemos estado acostumbrados a hacer lo que hacemos obligados usted hizo la primaria porque lo llevaron obligados ¿sí o no? y hizo la secundaria porque lo llevaron obligados ¿sí o no? a lo mejor estudió porque lo obligaron ya sea porque lo obligaron pagándole el estudio o ya sea por lo que lo obligaron diciéndole que si no estudiaba no iba a ser nadie y ahora trabaja y tiene que ir obligado ¿sí o no? uno entra en este negocio y es de las primeras experiencias de toma de decisiones gracias tú te encuentras posiblemente por primera vez ante la situación ante la situación de que tú haces lo que tú quieras y si lo haces bien y si no lo haces tan bien tu equipo de apoyo no tiene como exigirte tu equipo de apoyo no tiene como presionarte tu equipo de apoyo solamente puede motivarte tú eres un soldado voluntario se te motiva si tú quieres hace si tú quieres no hace si te molesta mucho no hago nada y te quilla y dices no voy a hacer nada ¿ves? y eso para la mayoría de la gente es una nueva experiencia porque entonces tú tienes que aprender a ser un jefe exigente contigo mismo tú tienes que aprender a hacer las cosas porque tú decides que la tienes que hacer y porque tú no te das a ti mismo el chance de fallar tú no te das a ti mismo excusa tú no te das a ti mismo la apertura a perder es lo que yo le llamo de los tres niveles de liderazgo el primer nivel de liderazgo Maxwell tiene cinco de otro enfoque como me gusta me gusta enfocarlo aquí en tres niveles de liderazgo el primer nivel de liderazgo es autoliderazgo yo hago lo que dije que iba a hacer si lo que hay que hacer es ir a la orientación los lunes yo voy los lunes aunque sea con un brazo enyesado lloviendo en mis inicios un par de veces yo llegué a la OE un par de veces llegué a la OE al 18% me acuerdo una vez quizás después como platino con anuncio de ciclón a llegar a la OE a decirle al que llegara hoy no hay OE te voy a explicar por qué yo no me podía dar el lujo que un socio mío llegara y él fue y yo no porque había ciclón él tenía que encontrarme a mí diciéndole no hay OE pues yo soy el líder yo soy el último que salto del barco no el primero y si mientras Michel estaba en el supermercado haciendo la compra resolviendo yo estaba ensacado en el jarago esperando no, no hay OE no hay OE no hay OE diciéndole a los míos a los otros líderes ese día me acuerdo como ahora habíamos tres líderes ahí despachando gente para atrás los tres somos diamantes ejecutivos hoy en día coincidencia te voy a poner otro ejemplo yo recuerdo cuando cambiamos de pizarra a proyector año 2000 vamos a modernizarnos se hicieron láminas antes nosotros damos el plan en la pizarrita memorizado se hacían tarjetica 3x5 y tú te lo memorizabas y tú comenzabas con la tarjetica y después la soltabas después de quinta o sexta presentación cuando tú tuvieras la confianza cuando cambiamos para para las láminas teníamos dos OE yo era platino platino pero yo participaba en dos OE en las que yo era de los líderes uno en Santo Domingo y otro en Santiago y me acuerdo mi líder y decime yo voy a comprar un proyector para Santo Domingo y dije yo compro el de Santiago reventado y fui y di 800 dólares 800 dólares por un proyector y lo puse a la OE el grupo entero era mío no el grupo entero no era mío pero para mi grupo yo tenía que tener un proyector yo era el dueño del tinglado yo era el líder del tinglado yo soy el líder si no lo hago yo ¿quién lo va a hacer? y tú tienes que tener esa actitud si tú vas a hacer este negocio tú tienes que llegar primero a la OE seteadito seteadita como que tú eres que vas a la OE y decían ¿en qué te ayudo? no llegué como que tú eres invitado al nivel tuyo que uno se va dando a conocer desde que yo tenía dos meses en este negocio todo el mundo sabía quién era ¿quién es el carajito ese que molesta tanto? yo ya siete y diez a la OE ¿en qué te ayudo líder? ¿en qué te ayudo? en el tribunal no se ve qué hacer conmigo siéntete no, no, no ¿en qué te ayudo? ¿en qué te ayudo? porque tú te sientes dueño tú te sientes parte de tú eres tú vas a ser uno de los líderes grandes de aquí y tú te comportas así desde el principio te estoy dando el secreto tú no te estás dando cuenta tú crees que yo estoy aquí como hablando yo te estoy diciendo lo que es tú actúas como si antes de ¿qué? tú actúas como si fueras antes de serlo porque las acciones van a seguir tus sentimientos si tú te sientes líder si tú te sientes de las personas que están teniendo que van a llevar a la organización al próximo nivel tú vas a ser de esas personas y la mejor parte de todo es que cuando tú decidas hacer eso todo lo que tienes que hacer es seguir este manualito yo estaba sentado ayer con Carlos que es nuevo en el negocio tiene dos semanas tres semanas y él estaba diciendo Carlos lo único que tú tienes que hacer es aprenderte esto todo lo que tú tienes que hacer es aprenderte esto todo está aquí y hacemos como hacemos como hace la mayoría de la gente compra un juguete y empieza a armarlo por la foto de la caja no con las intrusiones y después le sobran piezas ¿ves? entonces la gente empieza a armar este juguete por la foto de la caja por lo que él piensa por sentido común y se va de espalda vamos a decir se va de espalda el otro día yo estaba en una reunión y me dice una señora ¿cómo hago con la gente que me dice cuando yo lo invito que si eso es amor? ¿quién tiene esa pregunta? la mayoría de la gente ¿sí o no? entonces como yo tengo mucho tiempo en este negocio ya yo sé que el problema que ella tiene para comenzar es que está invitando mal porque si tú invitas bien no deben preguntarte que sea amor si tú invitas bien entonces yo le digo doña ¿cómo usted invita? y dice no yo lo llamo y le digo que tengo una reunión en mi casa de un negocio y le digo ya 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 no siga le digo usted puede hacer una charlita de cómo no se invita venga coge el micrófono y explíquenos cómo no se invita entonces le digo ya présteme esto agárame aquí yo présteme esto y arranqué y busqué aquí paso 4 invitación dice página 16 18 16 de cómo invitar dice hola Juan ¿qué vas a hacer el próximo jueves a las 8 de la noche? hoy una pregunta te contestó ¿verdad? digamos que te dice que no que tiene clase ¿qué tú debes decirle? después hablamos nos sigue gente y dice ah tengo clase ah pues mira yo te digo que tiene clase estoy siempre tranquilo tengo clase ah pues después hablamos ¿qué tú querías? tranquilo hablamos después no pero dime que ya tú no tienes clase los martes yo no tengo clase o sea por el martes nos juntamos tranquilo pero dime trate tranquilo hablamos el martes tira no duerme aquí al martes esperando lo que tú quieras hablar con él ¿sí o no? se llama psicología ¿está entendiendo? hay gente que nos sigue no pues mira tenemos que juntarnos tengo clase no no tú tienes que dejar esa clase porque tienes que no va a funcionar digamos que te dijo que no tiene nada después dice espera que la persona haga algún comentario sobre eso ah sí yo sé ya oído entonces tú le dices en mi caso yo te puedo conectar a una organización que te respalda para hacer negocio de la nueva economía como el jueves a las 8 tú no tienes nada ningún compromiso podría ser parte de una conversación no una reunión que tendremos en unos amigos sobre el tema en mi casa te espero y entonces uno empieza a rebotar gente a dañar gente y uno dice esto es difícil todo el mundo oído champion pero es que tú no te sabes tú estás queriendo jugar pelota y tú ni siquiera sabes cuál es la zona de traje ni lo que es FAO ni lo que es HI ni lo que es HONRON tú no sabes las reglas es obvio que el juego no te va a funcionar ¿ves? entonces cuando tú empiezas a leer si tú lo haces con dedicación y mira esto no es grande esto es la mayoría del espacio de este manual es agenda que también mucha gente no la usa ¿ves? cuando tú lo lees con dedicación y con detenimiento tú te das cuenta que los dos primeros pasos están azules y los otros cuatro pasos están mamey y los otros dos pasos están azules eso está tratando de decirte que hay diferentes categorías de los pasos que el uno y el dos dice construye tu actitud los pasos uno y dos construyen tu actitud los pasos tres, cuatro, cinco y seis construyen tu negocio y los pasos siete y ocho duplica tu liderazgo o sea que tú debes hacer los pasos uno y ocho para ir construyendo la actitud que te va a llevar a donde tú quieres y para construir el negocio tienes que hacer los pasos del tres al seis y para duplicar tu liderazgo es decir para que más gente haga lo que tú estás haciendo tienes que hacer los pasos siete y ocho así que si tú vas ayer ¿quiénes estaban ayer en la conferencia que yo di en el pabellón? tú entendiste la parte mental esto es mental el negocio es súper sencillo lo difícil es tener la preparación mental el acondicionamiento mental te voy a poner un ejemplo yo te puedo enseñar yo te puedo dar una clínica de una hora de técnica de natación de cómo nadar posición del cuerpo en el agua cadencia de los brazos cadencia de las piernas cómo mantenerte cómo respirar de lado cómo respirar para los dos lados básico nado libre y nos pasamos aquí una hora te pongo un par de videos te explico traigo un par de ustedes aquí adelante hacemos la demostración y nos vamos a la piscina ¿cuántos de ustedes creen que van a nadar? si usted no sabe nadar una cosa es el marco teórico otra cosa es el acondicionamiento para hacer ese marco teórico te toma nueve meses metido en la piscina hacer lo que yo te expliqué en una hora aquí nada más perder el miedo y empezar a flotar que es donde la gente el que se cansa nadando porque todo su esfuerzo para no hundirse y el que sabe nadar flota con la respiración él flota lo bota al paso y cuando se va a empezar a hundir pero tú no tienes esa paciencia tú crees que te va a ahogar y esa paciencia te toma meses ¿me entendiendo? vamos a correr ¿todo el mundo sabe correr? ¿sí o no? vámonos 10 kilómetros ¿quién se va? una cosa es saber correr y otra cosa es tener la condición física para correr 10 kilómetros tú sabes un pie adelante un pie atrás lo pasas así ¿sí o no? pero hay que tener una condición física para correr 10 kilómetros ¿me entendiendo? entonces tú vas a empezar a leer instrucciones aquí pero si tú no vas trabajando la actitud las instrucciones que están aquí no te salen las instrucciones que te da tu offline no te salen porque tú las vas a hacer sin el acondicionamiento en el ejemplo era físico ahora estoy hablando de un acondicionamiento mental por alguna razón que tú no entiendes la gente no te hace caso si yo te veo haciéndolo me voy a dar cuenta rápido tú no miras los ojos tú eres inseguro tú estás perdido en el espacio tu voz denota inseguridad todo eso es subjetivo tú no sabes cómo lucir más seguro hasta que no estés más seguro ¿estás entendiendo? tú no sabes cómo tú puedes lucir que tú sabes lo que tienes entre manos hasta que tú no sepas lo que tienes entre manos entonces el trabajar tu actitud el trabajar el trabajar cómo tú transmites el mensaje cómo tú ejecutas la técnica es tan importante como tratar de llevar a cabo la técnica por eso es que tú necesitas ayuda de tu equipo de apoyo porque al principio la gente tuya el equipo el guantú lo hace que ellos vienen porque confían en ti pero entran porque escuchan a alguien que se habla que tiene entre manos explicándole tú lo traes él le habla a la semana ya tú lo traes y les habla pero con él enfrente en 15 días en un mes ya tú puedes hacerlo solo ahora hay gente de ustedes que puede hablar solo con la gente porque ya tiene seguridad por su background anterior pues dale pero eso es algo tú tienes que estar en un proceso con tu equipo de apoyo definiéndolo y todo eso está escrito aquí cuando tú hablas de el sueño yo voy a ir rápido por esto dice escriba sus sueños y objetivos lo único que vamos a hacer aquí ahora rapidito es un un test mental que tú te vas a ir diciendo tú vas a ir marcando si sí o si no tú tienes escrito tus sueños eso está en la primera página del manual está en escrito convierte tus sueños en parte de tu vida diaria si tú lo dejas como un sueño y no lo convierte en una necesidad en algo que ya tú estás cansado de no tenerlo voy para allá tú nunca consigues la urgencia y eso se consigue haciendo todo lo que yo he mencionado antes leyéndolo constantemente discutiéndolo constantemente volviendo sobre eso pero tú tienes que ir generando ese sentimiento tú no puedes saltar ese paso porque no va a tener gasolina y la gente salta ese paso porque ellos están en una educación en la que dime lo que hay que hacer llega temprano llena el formulario reportarlo a la gerencia que te firme la la hoja de entrada que te firme la hoja de salida ya tú no estás a ese nivel tú tienes un nivel donde tú vas a crear y para crear hay que soñar la gasolina de la creación de crear algo es el sueño desde la técnica desde los procedimientos tú no creas nada los procedimientos se generan una vez que está establecido el sueño uno diseña los procedimientos para lograr el sueño pero el sueño es lo que crea tú solamente puedes crear un sueño tú no puedes crear un procedimiento no sé si me entienden a lo que voy establece metas y un plan de acción por escrito el plan de acción por escrito es el paso 2 lo compromiso dice edúquese toda la luna lo ven todos los meses al seminario cada tres meses una convención la aplicación oiga audio el problema de hoy en día no es la información por lo que tú pagas hoy en día no es por la información tú pudieras hacerte médico viendo videos de cómo hacer cesárea hay videos de cómo hacer cesárea en youtube hay videos de cómo hacer operaciones de corazón abierto en youtube hay videos de cómo hacer una casa en youtube entonces para que tú vas a la universidad y pagas un dinero para hacerte ingeniero si tú pudieras todas las materias leer los libros gratis en pdf en internet bajarlos tú pudieras ver todos los videos de las cosas prácticas en youtube mirarlos para que tú vas a una universidad para que a cuarto por lo que tú estás pagando no es por la información la información está ahí es gratis tú pagas porque te la organizen y te la pasen organizadamente bajo tutoría comprimida en lo que tú necesitas para lograr lo que tú quieres y en el ritmo en el que tú te encuentras no te dan cálculo 2 en el primer semestre te recuerdan la matemática de la secundaria es lo primero que ellos hacen que tú recojas la laguna de secundaria y después van poco a poco poco a poco poco a poco y en el cuarto semestre tú estás en cálculo 1 cálculo 2 pero ellos no arrancan con cálculo 1 entonces cuando tú tienes la aplicación tú no estás pagando por los audios que tú encuentras en iVoox Gratin y en youtube tú estás pagando por una plataforma de crecimiento por tener audios que tú sabes que te van a enseñar lo que tú necesitas por tener la capacidad de compartir esos audios con tus prospectos que cuando tú le mandes ese audio a tu prospecto junto con el link del audio no venga el link del tipo que se rajó también edúquese en los compromisos voy a terminar ahí sea un consumidor o sea haga volumen y dice sea un consumidor inteligente desarrolle clientes y desarrolle empresarios de negocio esas tres cosas te generan volumen y por último te dice ponga acción y mantenga una actitud positiva al fin y al cabo tú quieres convertirte en un constructor ustedes se acuerdan la 3C del plan cambia comparte y construye solamente los que construyen son las personas que van a gozar de la recompensa los que cambian van a usar producto bueno y van a ahorrar los que comparten están usando el producto bueno y le va a salir más barato porque le mandan una comisión y te ganan dinero con la venta así que la parte del sueño genera la actitud para poder construir y hacerle frente a los embates propios de construir un negocio nada sale como tú piensas nada dura lo que tú crees nada cuesta lo que tú lo que tú planificaste esa es una ley la primera ley de los negocios todo va a tomar más tiempo de lo que tú pensabas todo va a costar más de lo que tú pensabas y todo va a ser más difícil de lo que tú planificaste si tú no sabías eso tú no sabes ni siquiera la primera ley de los negocios pregunta lo que tiene tu presupuesta por un millón y termina un millón y un novecientos o dos millones y medio tu presupuesta que va a vender cien mil dólares y termina vendiendo treinta y cinco mil quienes sobreviven lo que tienen un plan para qué hacer cuando en vez de cien mil vendieron treinta y cinco mil y tienen el dinero para respaldarse eso recogerse cambiar el el plan de negocio y entonces en la segunda vuelta si lo vendieron ah ok ahora si ya encontramos como es y ahí van caminando ahora el que no tenía el capital en el primer fallo se fue por eso tantos negocios quiebran en este negocio cuando tú fallas no pierdes nada cuando tú no haces no pierdes nada por eso tanta gente no hace no importa que tú no veas el plan porque tú no estás pagando un local este mes no importa que tú no hagas punto tú no tienes empleado que pagar si tú tuvieras dos empleados para pagar el sueldo tú supieras que tienes que vender cien mil pesos para ganarte treinta y cinco para pagar veinte de sueldo y que te sobran quince porque todavía te faltan ocho de local por ejemplo para decir una matemática seria pero como no te cuesta nada no hacer nada te acuerdas como comencé estamos acostumbrados a hacerlo obligado como no es obligado no lo hago y lo que tú quieres salir de ahí hacia lo hago porque me lleva donde yo quiero me duele y eso significa que voy bien porque si no me doliera no estuviera creciendo los músculos no duelen creciendo que bueno estoy cambiando estoy leyendo estoy aprendiendo estoy sintiéndome diferente me tengo menos miedo me siento más cómodo hablando con la gente me están haciendo más casos me siento más seguro voy bien no he oficiado a nadie pero yo sé que voy a oficiar porque la gente no se acaba ¿ve esa conversación? ese es el tipo de conversación que tú quieres tener contigo ustedes están aquí dense un fuerte aplauso dense un fuerte aplauso comenzamos por ahí déjame decirte otro secretico del emprendimiento si tú oigan lo que le voy a decir si tú no eres capaz de ser pobre en tus finanzas personales siendo rico en tu finanza de negocio tú no puedes ser dueño de negocio Michelle y yo vivíamos en ese apartamentico en el 98 en el 99 en el 2000 pagábamos 5 o 6 mil pesitos yo no vivía ahí porque me gustaba vivía ahí porque yo podía pagar 5 o 6 mil pesitos tenía el Ladasum explotado yo no tenía el Ladasum explotado porque me gustaba era porque no tenía que pagar nada por él gastaba poca gasolina no tenía no tenía un pagaré ¿ves? no me compraba ropa no tenía servicio porque estaba así mi gasto mensual andaban por 25 30 mil pesos que era lo que más o menos yo ganaba en mi empleo sin embargo sin embargo en una cuenta a nombre de AIH internacional habían 16 mil dólares que yo me embolsillaba todos los meses me lo metía en la planta de los pies en los zapatos en cada lado y me iba a comprarlo de kit 30 kit a 200 dólares porque si yo no traía kit no había kit para firmar gente yo tenía que traer todos los kits del grupo y después iba a la oficina y me trae dame 30 SN prepagado y 8 semanas de casé yo bajaba de 150 a 200 casés semanales por 8 eran 1000 casés a 5 dólares la pobreza es en la mente así que no me digas que tú no tienes dinero para capitalizarte la pregunta es cuánto tú tienes y empieza a darle vuelta y no le pongas la mano a eso tú nomás sacas dinero de ahí para comprar en Amway para pagar tu OEV para pagar tu taquilla convención para pagar tu taquilla seminario para más nada y ahí mismo en esa misma cuenta entra el bono de Amway paquete y tú lo ves creciendo y tu emoción es diache ya voy por 30 y tengo 60 tú imaginas va entendiendo el proceso planificado confiable predecible presupuestable quién quién se apunta a correr su cierre de mes personal para el día primero vamos a ver esa es la idea esa es la idea siéntate con tu platino y con tu esmeralda y define cuál es el presupuesto personal y después si tienes el dinero capitalizado no hay problema y si no lo tienes cuál es el plan para capitalizarte un distribuidor compra con una mentalidad diferente que un cliente el cliente compra por impulso el distribuidor compra por conveniencia porque le pagan porque le genera comisión compra de la manera más rentable posible de la manera que más dinero le deje porque por eso es que él es un dueño de negocio porque él piensa en ganancias no en beneficios no en comodidades no en facilidades él no está pensando en facilidades los clientes piensan en facilidades tú estás pensando en ganancias no es cuando yo puedo es cuando más dinero me deja porque si ya voy a hacer el esfuerzo voy a hacerlo cuando más dinero me deja por eso igual tú pagas la convención de julio en la de marzo porque ahí es cuando más dinero te deja porque te pasa tres meses hablando de la convención si la pagas en la puerta tú no promoviste la convención cuesta lo mismo porque no hacerlo con tiempo para usar el tiempo los tipos más fuertes son los que van siempre al gimnasio ¿ustedes se han dado cuenta? mientras más fuerte tú estás menos tu falta al gimnasio tú vas el domingo en la mañana al gimnasio y nada más hay tigres fuertes todos están así rocapiedra explotados los lunes están todos los gorditos y los martes y los miércoles el 24 de diciembre en la mañana nada más hay tigres fuertes en el gimnasio tú no ves un gordito están todos cuadrados cuadraditos así ripiados nada más pero duro el 2 de enero nada más están los duros el 6 ya viene todo el mundo pero el 2 de enero nada más están los duros en el gimnasio porque yo lo decía ayer el que nunca falta al gimnasio es el que se supone que no le hace falta no es que él luce como que no le hace falta porque nunca falta el único que tú encuentras que se sabe el 8 pasos es el que no lo necesita se supone pero no es que él no lo necesita es que él no lo necesita porque él se lo sabe no es el que tú quieres que corra es el que quiere correr el error que uno comete cuando es nuevo es que auspice una persona y ahora lo va a trabajar para que rompa si eso te funciona avísame tú auspice un montón y ayuda a correr al que quiere correr esa es mi experiencia o al que está listo pues yo tengo gente que he firmado últimamente que quieren correr pero el trabajo lo tiene loco el jefe está saliendo para la calle con él tal cosa tal otra se casó la hija esto aquello yo quiero pero no puedo tengo otros que no cogen el teléfono eso ni quieren ni pueden y tengo otros que están encendidos trabajando bueno pero para encontrar 76 trabajando he firmado 5 para encontrar uno encendido trabajando los otros están adivina que yo tengo que hacer ahora fajarme con el 1, 2, 5 no ese tiene que aprender a hacerlo yo le voy a ayudar y es como es yo sigo buscando más porque uno no es uno no es suficiente para lo que yo le dije que quiere hacer ¿se acuerdan lo que yo le dije que quiere hacer? uno no es suficiente son 20 necesito 20 fajados y para tener 20 fajados tengo que ponerse a 70 y para ponerse a 70 tengo que dar el plan a 500 así que yo lo que estoy imagínate mira a ver si estoy tarde que tengo que dar el plan a 500 va copiando entonces cuando tú estás claro de que eso va a pasar tú no estás eh, eh, eh habla con 4 gente y no quieren habla con 40 tengo un socio que se rajó porque le habló a 69 a 60 personas y nada más firmaron 6 y nadie hizo nada así como me dijo le hablé a 60 le hemos hablado yo lo ayudé a de planes le hemos hablado a 60 personas nada más han entrado 6 y ninguno está haciendo nada eso me dijo él yo le dije compadre porque le dije compadre mío le digo yo ¿por qué no le agregamos un 0? ¿cómo así? le digo yo vamos a hablarle a 600 no pasemos balance en 60 pasemos balance en 600 trocerito a ver qué pasa no me contestó ese texto y ya somos compadre pana que estaba en el cuento de uno de ellos que yo le fui del plan en el 94 a Santiago y cogí a esta Santiago en el ladazo allá le doy el plan se ríe porque él es un tipo bien gracioso bien me dice Alberto cuando te hagas rico me llama oíste con la chiquita nunca ha sabido lo que su papá y su mamá hice para un trabajo ya ella está loca por tener edad para viajar conmigo yo le he dicho tú vas a ser mi asistente no vamos a ir juntos tú te vas con papi y dices sí, sí, sí papi yo me voy contigo ¿ves? y cada vez que hablamos cuando hacemos FaceTime me dice ¿cuántos días te quedan? digo yo tres tres porque yo le hablo en español y le devuelvo en inglés que se gringa gringa con tan cera entonces le digo yo sí, yo llego y entonces bueno, veníamos en el carro haciendo FaceTime pregunta a la raiza yo en español y ella en inglés yo en español y ella en inglés y ahí no nos salimos ella tiene que aprender español un día y yo le hablo español y ella me habla inglés y yo le hablo español y ella me habla inglés y yo le hablo español y ella me habla inglés y yo le hablo español y ella me habla inglés y esto es lo que hay ¿cuándo tú vienes papi? ¿cuándo? y traeme un gato yo le voy a llevar un gato y está digo pero tú me estás traiendo a mí o al gato y entonces le vamos a comprar tal juguete y vamos a hacer tal cosa que me toca cuando yo llegue son dos noches reindade de mí durmiendo en mi cama me tira una pierna por arriba así y me abraza así casa como 100 libros una molleta así nueve años y parece que tiene 15 es así ella ella tiene su crianza igual que la grande ella sabrá lo que va a hacer una muchacha que hemos estado con ella toda la vida todo el tiempo ella sabe este negocio te va a dar cosas que tú ni las soñabas poder poder viajar tocar el mundo Michelle y yo y tocar la vida de gente que nunca hemos conocido encontrar gente que nunca hemos conocido que no me hemos visto nunca en mi vida decirme nosotros cada vez que yo estoy down yo oigo tus audios a mí este tipo de cosas me sacan las lágrimas yo no lo aguanto porque realmente eso es lo que realmente significa que tú eres alguien útil en el mundo no cuánto cuarto tú tienes no cuánto cuarto tú ganas a mí me pasó una experiencia en Buenos Aires Michelle yo estaba en Buenos Aires en Rosario dando una convención en Argentina hay una frontal de Tim Foley que era la que lo traducía siempre que ella iba que él iba a Argentina ella murió de cáncer y entonces había muerto como 6 o 7 meses antes y es frontal de Foley o sea lo da online de ella su próximo doble en el Foley y vive en Orlando ella era Esmeralda y le digo eso para que entiendan el contexto era una convención como de 6 mil personas en una nave y el backstage donde nosotros salíamos estaba en la parte de adelante hacia el parqueo o sea que todo el que salía por allá atrás del salón tenía que venir a caminar hacia acá así que se había acabado la convención nos quedamos hablando en el backstage 15 minutos 10 minutos 20 minutos pero son 6 mil personas saliendo no salen en 5 minutos así que viene el mar de gente saliendo en ese momento nosotros salimos yo quiero que tú entiendas esto en el momento que yo salgo tengo una persona ahí donde está Carlos Lui ahí que en el momento que él viene coincide que yo salí y él me viene ay Aguilera Aguilera y yo ¿qué hay? ¿cómo estás? y me da un abrazo y yo abrazo y dando besos y me abrazo y yo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo tú estás? mucho gusto y me dice y empieza a decirme que él y se pone a llorar y yo ay mi madre y Michelle Michelle sabe lo que viene Michelle sacó el pañuelo ya sabía que ella sabe yo arranco también y se me abrace entonces se pega de ahí ¿sabes cómo la gente está llorando y se está temblando ahí yo abarazado de mi hombre vamos a ver qué es lo que pasa ahí lo tengo cuando él se recompone me dice yo quería hablar con usted porque usted tiene que ver el mar de gente que viene caminando yo le caminé enfrente o sea yo hice así y él venía y le digo dígame que usted me quiere decir me dice yo soy Dowling Dios mío de esa señora marico yo soy Dowling de marico usted sabe que ella falleció y lo único cuando yo me siento solo que no puedo sonar lo único que me devuelve a mí entusiasmo y yo quería decirlo y yo quería decírselo y yo entonces vuelvo y se pone entonces de modo y cuando termina me dice mi historia y la suya se parecen y yo le dije por favor hazte emeralda avísame con el diamante local de ese mercado avísame con Bartol con Bartol porque necesito esa historia tan pronto te hagas emeralda te vamos a invitar a Miami te vamos a invitar a República Dominicana te vamos a invitar a Nueva York a todos los lugares de Estados Unidos de comercio porque queremos y tu historia tú puedes ser diamante ponle un cheque a eso ponle un número de dinero que tú puedes comparar con esa capacidad de convertirte en punto de referencia y en motivación por el ejemplo motivación por el ejemplo para otras personas ese sentimiento de si él puede yo puedo tú convertirte en alguien que eres para miles de gente si él puede yo puedo si tú pudiste él puede 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 llegar a un sitio como Polonia y que el que nos recoge el único que hablaba inglés de toda la convención nos diga la gente los quiere mucho ustedes porque los audios de ustedes digo yo audio mío y dice si tú has ido anteriormente a República Checa y viniste a Polonia hace 5 años y dejaron 5 o 6 audios y la gente les encantan esos audios eso no me lo dijeron en el plan a mí eso no me lo dijeron en el plan a mí que Steve Yeager no invite a Moscú a Rusia me diga nuestra gente ya quiere oírlo y usted digo yo pero como en Moscú Rusia dice si nosotros traducimos los audios en ruso lo que tú no hablas nosotros en inglés en Estados Unidos nosotros ponemos un tipo ruso que lo traduce arriba y lo mandamos para allá y eso está luego por conocer al loco del candela a candela y digo qué cosa más grande dejar de pasarte la vida tratando de pagar el colegio la casa la luz el carro y vivir tu vida a otro nivel a un nivel de significado de poder ser luz de esperanza para otra gente eso no te lo van a regalar tú tienes que trabajarlo tú tienes que convertirte en esa persona tú tienes los líderes para ayudarte a hacerlo pero nadie lo puede hacer por ti a Gabriel Olaya aprovecha tu equipo de apoyo da lo mejor de ti no te canse de dar lo mejor de ti porque dando lo mejor de ti es que tú vas a poder ser el mejor tú dando lo mejor de ti es la única manera en la que tú vas a poder ser el mejor tú no te canse de eso porque no hay forma de tú no ver la recompensa si tú da lo mejor de ti hasta que te muera no hay día de parar y eso es lo que yo sé que vamos a hacer juntos pasen buenas noches too tú ¡Suscríbete!